En el Hemocentro Distrital se promueve hoy una nueva jornada de donación de sangre. Juan David Amaya nos tiene los detalles. Juan David, muy buenos días. Muy buenos días. Precisamente la Secretaría de Salud en el Hemocentro Distrital se dispuso de una actividad para celebrar el Día Mundial del Donante. Y por eso me acompaña Gina Watson, ella es representante de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud. Gina, cuéntenos cuál es la importancia del donante de sangre y qué invitaciones tiene a los bogotanos en el día de hoy. El día de hoy el lema que llevamos es, la sangre nos conecta a todos, dona sangre salva una vida. A nivel mundial estamos haciendo un reconocimiento del valor inmenso que representan los donantes de sangre para todos nuestros países. Por cada unidad de sangre que una persona dona, se salvan al menos dos vidas. Y estamos hablando de la vida de mujeres, de niños, víctimas de accidentes, de desastres, pacientes en las unidades hospitalarias para tratamiento quirúrgico o médico, cuya vida puede asegurarse mediante el suministro de unidades de sangre seguras, inocuas, debidamente tamizadas, como se hace en este país. Y estamos hablando también de llamar a la población a hacer donación voluntaria, que espontáneamente puedan dar esa unidad de sangre que su cuerpo repone sin ningún problema, pero que tiene una importancia vital en la atención de la población. Muchas gracias Gina. Así como la conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre, la Secretaría de Salud conmemora que se superó el límite y la meta propuesta para la donación del fin de semana, con 858 litros recolectados en las diferentes localidades. Desde la localidad de Puente Arande, informó Juan David Amaya para el Sistema Informativo de Canal Capital.